Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Queridos hermanos, tengan todos muy buenas noches Hoy celebramos el segundo domingo del tiempo de Adviento En nuestra preparación para el nacimiento de Jesús Bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía Dios nos sigue llamando a preparar el camino del Señor como Juan Bautista Preparar el camino supone rellenar, rebajar y enderezar Enderecemos pues nuestros senderos Y preparemos nuestro corazón para celebrar dignamente esta misa De pie recibamos al presbítero Fray William Nazaret de la Orden de Predicadores Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María ven Ven con nosotros a caminar Santa María ven Que Dios hermanos reciban todos ustedes la bendición de Dios A través de esta celebración de la misa Sobre todo quiero saludar a todos los que sintonizan Radio Natividad Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Quiero orar por los enfermos Aquellos que hoy nos están escuchando Aquellos que hoy Dios está obrando en ellos Y les está dando sanación Así que quiero dedicar esta Santa Misa por todos ellos Les acompañamos con nuestra oración Y sepan que Dios en este tiempo de Adviento Está allí con ustedes Acompañándolos siempre También por los que hoy estamos presentes Celebrando esta Santa Misa Por nuestras intenciones Por nuestra acción de gracias Por tantas cosas que hoy tenemos que presentarle a Dios Es más Por nuestra fatiga del día a día Así que todos juntos vamos A celebrar esta Santa Misa Diciendo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Esté con todos ustedes Queridos hermanos Durante nuestra vida Hemos hecho cosas muy buenas Y Dios ha estado allí Pero también hemos hecho cosas Que no son buenas Y que también sentimos En nuestro corazón En nuestra alma Que no son buenas Es lo que nosotros llamamos Ese cargo de conciencia Pero también reconocemos Que tenemos la capacidad De hacer las cosas Y hacerlas bien Es decir Que fallamos Pero podemos Hacerlas bien Y para esto necesitamos A Dios de nuestro lado Para que todo lo que hagamos Lo hagamos con tanto sentido Que hasta cuando pecamos Nos duela tanto Que podamos ir Ante su misericordia Porque es eso Reconocer La misericordia de Dios Que se manifiesta En nuestro día a día Por eso le invito A todos ustedes Los que están presentes En esta capilla Vamos A reconocer Nuestros pecados Y a los que nos escuchan También Sobre todo Allí donde estamos Vamos a ver Cuál es ese pecado Que siempre Repetimos Ante Dios Y que nos duele tanto Ante nuestros pecados Vamos a decir Todos juntos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado Mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan Por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Señor 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 Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Oremos Dios Dios omnipotente Y misericordioso Haz que ninguna Ocupación Terrena Sirva de obstáculo A quienes van Presurosos Al encuentro De tu Hijo Antes bien Que el aprendizaje De la sabiduría celestial Nos lleve A gozar De su presencia El que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Vamos a disponernos Hermanos A escuchar Atentos La palabra De Dios En este segundo Domingo De Adviento Continuamos En esta Preparación Clave La creación Entera Se prepara Para la venida Del Señor En Isaías Y en el Evangelio Juan Bautista Anuncia Al que es fuerte Y trae Al Espíritu Dentro de él Mientras llega El día del Señor El día en el que Veremos El cielo nuevo Y la tierra nueva La iglesia recuerda Con la carta Del apóstol San Pedro La paciencia De Dios Y la necesidad De prepararse Para ese encuentro Viviendo en paz Con él Atentos Queridos hermanos Escuchamos Las Sagradas Escrituras Lectura Del libro Del profeta Isaías Consuelen Consuelen A mi pueblo Dice nuestro Dios Hablen Hablen al corazón De Jerusalén Y díganle a gritos Que ya terminó El tiempo De su servidumbre Y que ya Ha satisfecho Por sus iniquidades Porque ya Ha recibido De manos del Señor Castigo doble Por todos sus pecados Una voz Una voz clama Preparen El camino Del Señor En el desierto Construyan En el páramo Una calzada Para nuestro Dios Que todo valle Se eleve Que todo monte Y colina Se rebajen Que lo torcido Se enderece Y lo escabroso Se allane Entonces Se revelará La gloria Del Señor Y todos los hombres La verán Así Ha hablado La boca del Señor Sube a lo alto Del monte Mensajero De buenas nuevas Para acción Alza Con fuerza La voz Tú que anuncias Noticias alegres A Jerusalén Alza la voz Y no temas Anuncia A los ciudadanos De Judá Aquí está Tu Dios Aquí llega El Señor Lleno de poder El que con su brazo Lo domina todo El premio De su victoria Lo acompaña Y sus trofeos Lo anteceden Como pastor Apacentará Su rebaño Llevará en sus brazos A los corderitos Recién nacidos Y atenderá Solícito A sus madres Palabra de Dios Te alabamos Señor Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos al Salvador Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos al Salvador La misericordia y la verdad Se encontraron La justicia y la paz Se besaron La fidelidad Brotó en la tierra Y la justicia Vino del cielo Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos al Salvador Cuando el Señor Cuando el Señor Nos muestre su bondad Nuestra tierra Producirá su fruto La justicia Le abrirá camino Al Señor E irá Siguiendo Sus pisadas Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos al Salvador Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos al Salvador Lectura de la segunda carta Del apóstol San Pedro Queridos hermanos No olviden que para el Señor Un día es como mil años Y mil años como un día No es que el Señor se tarde Como algunos suponen En cumplir su promesa Sino que les tiene a ustedes Mucha paciencia Pues no quiere que nadie perezca Sino que todos se arrepientan El día del Señor llegará Como los ladrones Entonces Los cielos desaparecerán Con gran estrépito Los elementos serán destruidos Por el fuego Y perecerá la tierra Con todo lo que hay en ella Puesto que todo va a ser destruido Piensen en cuanta santidad Y entrega Deben vivir ustedes Esperando Y apresurando El advenimiento Del día del Señor Cuando desaparecerán Los cielos Consumidos por el fuego Y se derretirán Los elementos Pero nosotros Confiamos en la promesa Del Señor Y esperamos un cielo nuevo Y una tierra nueva En que habite la justicia Por tanto Queridos hermanos Apoyados en esta esperanza Pongan todo su empeño En que el Señor Los halle en paz con Él Sin mancha ni reproche Palabra de Dios Ya la vamos Señor Tu palabra Señor Da la vida Tu palabra Señor Da la paz Tu palabra Señor Es eterna Tu palabra es la verdad Tu palabra es la verdad El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Este es el principio del Evangelio de Jesús El Mesías El Hijo de Dios En el libro del profeta Isaías Está escrito He aquí He aquí que yo envío a mi mensajero Delante de ti A preparar tu camino Vos del que clama en el desierto Preparen el camino del Señor Enderecen sus senderos En cumplimiento de esto Apareció en el desierto Juan el Bautista Predicando un bautismo de conversión Para el perdón de los pecados A él Acudían de toda la comarca De Judea Y muchos habitantes De Jerusalén Reconocían sus pecados Y él los bautizaba En el Jordán Juan usaba un vestido De pelo de camello Ceñido con un cinturón de cuero Y se alimentaba de saltamontes Y miel silvestre Proclamaba Ya viene detrás de mí Uno que es más poderoso que yo Uno antes Quien no merezco Ni siquiera inclinarme Para desatarle la correa De sus sandalias Yo les he bautizado a ustedes Con agua Pero él los bautizará Con el Espíritu Santo Palabra del Señor Nos sentamos hermanos Apreciados hermanos Estamos leyendo El Evangelio de San Marcos Capítulo 1 Donde nos presenta Una de las figuras Que también es central En este tiempo De Adviento Juan el Bautista Y se le llamaba De esta forma Porque Practicaba lo que era Este bautizar Colocarle allí El agua Aquellas personas Que querían Comenzar un camino De conversión Es decir Aquellas personas Que a través De la predicación De Juan el Bautista Revisaban allí Su interior Y bueno Querían Cambiar su vida Y uno de los signos Externos Era Bautizarse Por lo tanto Era la persona Que quería entrar En esa conversión Por supuesto Esa palabra Conversión Tan hermosa Y tan importante Para nosotros Metanoía Es decir Cambiar de rumbo O retomar Nuestra vida Por eso es que Las personas Que se bautizaban Con él Pues cambiaban De rumbo Cambiaban Su vida Entraban En la dinámica De lo que es Entrar Y entregar Su vida ¿A quién? A Dios Pero reconocían Que hay algo De ellos Que tenían Que cambiar Y por lo tanto Estaban allí Como ese signo Externo Y por supuesto Hoy el Evangelio Nos pinta a nosotros Que Juan Era la voz Que clamaba En el desierto Pero hay algo Particular hermanos No es que El Evangelio Dice En el desierto Como lugar Sino en el desierto Porque había Muchas personas Que tampoco A Juan el Bautista Le quería escuchar Pero cuando Habla de desierto ¿De qué habla? De aridez Quizás de algo De soledad Es decir Que ahí Nos estaba También Diciendo O describiendo A nosotros Porque es así Hermanos Muchas veces Se predica El Evangelio En desiertos Pero ¿Qué es lo más Importante? Que hasta En el desierto La palabra De Dios Da agua Hasta en el desierto La palabra De Dios Trae compañía Y por eso Es que se denota Como aquel Aquella voz Que clama En el desierto Y aquí Si quisiera Hacer yo Como una Pequeña Reflexión Y es Hermanos Mucha En muchas Oportunidades Nosotros Nos hemos Comportado Como ese Desierto O no Cuanta Cuanta Palabra De Dios Ha entrado A nuestra Vida Yo diría Que muchísima Pero ¿A cuánta De esta Palabra Nosotros Le hemos Abierto Nuestro Corazón O le hemos Dicho No Ya me han Dicho Muchas veces Que Dios Es amor Ya Ya Basta Pero en verdad No hemos Reflexionado Lo que Trae consigo Esa frase De Dios Es amor Ah Pero ¿Qué hacemos Nosotros? ¿Le buscamos En los momentos Difíciles O no? No Se nos Está moviendo La alfombra Y ya estamos Clamándole Al Señor Porque es que A Dios Lo buscamos En tiempos Difíciles En tiempos Donde hay Desiertos Y no Debería Ser de esta Forma Sino Todo el tiempo Buscarle A Dios Pero hay algo También Interesante Hermanos Para los que Nos escuchan También ¿Cuántos De nosotros Le hemos Pedido Milagros Al Señor? Yo diría Que todo El tiempo Hemos pedido Milagros A Dios Pero ahora La pregunta Es ¿Cuántos Milagros Usted También Le ha Dicho Al Señor O ha Hecho Que se Provoquen En su Vida? Lo digo Porque pedimos Mucho Pero De hacer Nada Algo así Como cuando Uno Está estudiando ¿No? Que quiere Pasar el examen Y Señor Que yo pase El examen Y usted Estudió No, no estudié Nada Pero quiero Pasar el examen Es algo así También lo que Pasa Porque a veces Caemos Nosotros En ese Desierto Y no Escuchamos La palabra De Dios Que viene A nuestro Ser Y que no Viene A amargarnos La vida Sino que viene A darle Sentido A ella Viene A darle Tantas Cosas Que nosotros Tenemos Que buscarle Porque no Podemos Vivir Ya en Ese Desierto Porque Nos Cansamos Nos Agotamos Nos hace Falta El agua Nos hace Falta También Ese Descanso Esa Sombra O no Y lo más fuerte Es Que quien Ha dicho Que es El agua Viva Si no Es Dios Quien Ha dicho El que Esté Cansado Y agobiado Que venga A mi Quien Lo ha Dicho Dios Allí Está Hermanos Ya no Podemos Vivir En ese Desierto Tenemos Que Salir De El Y Como Salimos Escuchando Escuchando Su Palabra Escuchando También Aquellos Que ahora Nuestra Iglesia Le ha Dado La Autoridad Para Que nos Prediquen Porque Hay otros Que predican Pero en vez De sacarnos Del desierto Nos hunden Más en ellos En la Desesperación En la Desesperanza En aquellas Cosas Que no Queremos Y por eso Es que Tenemos Que escuchar Muy bien La voz De Dios En ese Desierto Que estás Pasando Por eso Yo te digo A ti hermano Si hoy Estás pasando Por un Desierto Es el momento De escucharle Escuchar La palabra De Dios Y decirle Señor Ya no quiero Estar en este Desierto En el desierto Del problema Familiar Que tienes El problema Laboral Que tiene O de ese Desierto Que los médicos Le han dicho Que ya no hay Vida Y que hoy Usted escucha La voz de Dios Y le dice Claro que si Allí estaré Contigo Porque Nosotros Hemos sentido A Dios En nuestro Diario Vivir Pero no Le paramos Y disculpe Que lo diga De una manera Muy coloquial Pero es así Esta es la Primera parte Del evangelio Oye En que Desierto Estás Es más Le voy a Dar como que Una tarea No Allá ustedes Si la hacen Pero la pueden Hacer Imagínense En que Desierto Está usted Como es Ese Desierto Imagínenselo Y ahora Cuando se lo Imaginan Vean Ahora Que necesitan Ustedes Para salir De allí Y también Vean a Dios Usted dirá No el Desierto Se lo puede Imaginar Como son Los desiertos O otra Cosa Pero imagínense El desierto Donde ustedes Están ahora Que puede ser Un problema Familiar Un problema Laboral Como ya lo he Dicho Vean a ver Que desierto Están ustedes Metidos Y ahora Vean Y escuchen Que voces Hay Que quieren Que usted Salga de ese Desierto Como también Hay otras voces Que te están Diciendo No Quédate ahí Pero lo más Importante Es que usted Quiere salir De allí Y esa es La palabra De Dios Por eso Que el tiempo Del viento Nos hace ver Eso Ese Jesús Que vino Para sacarte De ese Desierto Que estás Metido Pero él Es tan Sutil Que también Quiere Darte la Libertad Y respeta Cuando usted Le dice No O sin Hay otra parte Hermanos Del evangelio Que no quisiera Dejar Y es Que Juan El Bautista Colocaba Agua Ante Aquellos Que decían Que querían Cambiar su Rumbo Pero después Dice Vendrá Otro Que los Bautizará A ustedes Con Espíritu Santo Y fuego Que maravilloso Hermanos Es esto Porque Juan El Bautista Ve la Limitación Que su Bautismo No es No llega A la Perfección Que si Tiene sus Efectos Claro que si Pero la Perfección Donde la Tiene En Cristo Es más Uno dice Entonces ¿Por qué Jesús Se hace Bautizar? Que es lo que Vamos a ver Más adelante Jesús No se Bautiza Porque Él Tiene Pecado No Recordemos Que Él Se parece En todo A nosotros Menos En el Pecado Él No comete Pecado Lo que pasa Es que Jesús Se mete Allí En las Aguas Porque Quiere Inaugurar Un nuevo Bautismo Y es el que Nosotros Hemos Recibido Y ese Bautismo Si Perdona Nuestros Pecados Ese Bautismo Si nos Da la Fuerza Para Seguir Adelante Ese Bautismo Es El Espíritu Santo Y ¿Para qué Necesitamos Nosotros El Espíritu Santo? Para Discernir Porque Nuestra Vida Siempre Tenemos Que Estar Allí Vamos A decirlo Como que Tomando Decisiones Y Para eso Necesitamos Al Espíritu Santo Así Que Hermanos Ya Hemos Evocado Varias Varias Vamos A decirlo Varias figuras Primero Una Voz Segundo El Desierto Tercero Esa Agua Que Es Nuestro Bautismo Y Hay Otra Que Dios Siempre Te Acompaña Indiferentemente Haga Lo Que Hagas Por eso Identifica Ahora Mismo En el Problema Que Estás Llevando Que Voz Estás Escuchando Que Te Está Diciendo Dios Dios No Te Quiere Allí Dios No Te Quiere Ahí Ver Sufriendo Dios Te Quiere Sacar De Ese Desierto Pero Que Que Cosa Estás Escuchando Quizás Te Cuando Hay Otra Voz Que Te Dice Yo Te Amo Te Quiero Te Quiero Sacar De Allí En Lo Otro El Compromiso Que Tenemos Como Bautizados Sobre Todo De Decir Que Somos Bautizados Y Tenemos La Fuerza Del Espíritu Santo Para Seguir Adelante Así Que Hermanos Que Esta Palabra Venga Sobre Nosotros Nos De Tanto Ánimo Que Hoy Podamos Descubrir No Tardes Tanto Porque Te Necesito Para Salir De Mi Desierto Y Poder Escucharte Tan Tan Claramente Que También Pueda Decir Que Estoy Cumpliendo Con Este Sacramento Del Bautismo Que Es Ser Cristiano Y De Ahí Trabajar Por Ti Y Por Tu Reino Donde La Fuerza Está La Fuerza Está Donde El Cansancio Está Pero El Cansancio No Se Vuelve Cansancio Sino Se Vuelve Un Cansancio Tan Tan Reconfortable Que Todos Queremos Tenerlo Así Que Hermanos Que Hoy Sea Una Palabra De Ánimo Para Todos Nosotros Nos Colocamos De Pi Vamos A Confesar Nuestra Fe Diciendo Creo En Dios Padre Todopoderoso Que Ador Del Cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descindió A Los Infiernos Y Al Tercer Día Resucitó Entre Los Muertos Subió A Los Cielos Y Está Sentado A La Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allí Ha De Venir A Juzgar A Vivos Y Muertos Creo En El Espíritu Santo En La Santa Iglesia Católica En La Comunión De Los Santos En El Perdón De Los Pecados En La Resurrección De La Carne Y En La Vida Eterna Amén Hermanos Para Estar Preparados Para Recibir Al Señor Que Viene Invoquemos De Dios La Gracia De La Conversión Comprometiéndonos A Enderezar Los Caminos De Nuestra Vida Por Eso Vamos A Decir Todos Juntos Señor Convierte Nuestro Corazón Por la Iglesia Para Que En Este Tiempo De Adviento Manifieste La Gloria Del Señor Defienda La Dignidad De Cada Persona En Previsión De Nuevos Cielos Y Nueva Tierra Donde La Justicia Y La Paz Tendrán Una Morada Estable Roguemos Al Señor Por Los Cristianos Para Que En Sus Gestos Y Palabras Cotidianas Estén Atentos A Las Necesidades Del Prójimo Dispuestos A Compartir Las Alegrías Y Esperanzas De Sus Hermanos Y Hermanas Oremos Por Las Familias Para Que En Este Tiempo De Adviento Cultiven El Diálogo Y La Fraternidad Para Crecer Juntos En Un Clima De Respeto Y Agradecimiento Oremos Por Nuestras Comunidades Parroquiales Para Que En La Escucha De La Palabra Y En La Participación De La Eucaristía Saquemos Fuerzas Y Apoyo Para Dar Testimonio De Nuestra Fe Roguemos Al Señor Señor Convierte En Nuestro Corazón Digo Señor Por Todos Los Que Nos Están Escuchando A Través De Nuestra Radio Natividad Sobre Todos Nuestros Hermanos Enfermos Para Que Hoy El Señor Sea El Médico Por Excelencia De Ellos Les De La Sanidad Les De La Esperanza Y Sobre Todo Que Ellos Sean También Testimonio Para Nosotros De Cristo Que Salva Y También Le De Esperanza A Su Pueblo Roguemos al Señor Oh Dios Padre Nuestro Haznos Dóciles A La Voz De Tu Espíritu Para Que Reconozcamos El Redentor Que Viene Y Nos Rejocija En La Salvación Que Obra En Nosotros Por Jesucristo Nuestro Señor Muy Bien Vamos Entonces A Encender Lo Que Es Esta Segunda Velita De Nuestra Corona de Adviento Invito A Todos Aquellos Que Nos Están Escuchando A Que También Ustedes Allí En Su Casa Hagan Este Acto Y Pidamos Por Esta Segunda Velita Por Todos Nuestros Hermanos Enfermos Por Ustedes Para Que Dios Le Siga Aumentando Su Fe Hab Llegado Por Fin El Adviento Feliz Ha Llegado Por Fin El Adviento Feliz el segundo sirio arde ya, el segundo sirio arde ya, el Señor viene ya, anunciado está, el Señor viene ya, anunciado está, baje del cielo el salvador, baje del cielo el salvador, suenan campanas, himnos de paz, ya está cerca el Señor, suenan campanas, himnos de paz, ya está cerca el Señor. Ven Señor a las almas de aquellos que hoy te imploran, sobre todo la sanación, aquellos que nos escuchan, aquellos que también están en hospitales, en clínicas, en centros asistenciales, que esta luz de la corona hoy les dé la fuerza para que encuentren en ti la esperanza, la sanación y la salvación por Jesucristo nuestro Señor. No sólo el vino y el pan, te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, hoy quedan sobre este altar, nuestras vidas oh Señor, que será para nosotros, pan de vida, bendito seas por siempre Señor, bendito sea el Señor, que es del universo, para este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que ahora te presentamos, será para nosotros, bebida de salvación, bendito seas por siempre Señor. Como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, Oren hermanos para que este sacrificio mide de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sea agradable Señor, nuestra humilde súplica y ofrenda, y puesto que no tenemos méritos en que apoyarnos, nos socorra el poderoso auxilio de tu benevolencia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas, tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos tu gloria diciendo... Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra, te es tu gloria, Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Grito al que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracia y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los santos, Santo Domingo de Guzmán, nuestro Padre y Fundador, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Orando, hermanos, por nuestras necesidades, orando también por todas las necesidades de los hermanos que nos escuchan, vamos a unirnos con las mismas palabras que Cristo nos enseñó diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, vence fraternalmente la paz. No. Cómo. 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 C·lú, Cómo. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, la de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichoso nosotros invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan estas almas para la vida eterna. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan estas almas. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan estas almas. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan estas almas. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan estas almas. Deriva del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan estas almas. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan estas almas. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan estas almas. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan estas almas. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan estas almas. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan estas almas. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan estas almas. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan estas almas. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan estas almas. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan estas almas. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan estas almas. Por Jesucristo nuestro Señor, decimos a nuestra Madre del Cielo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Orando por nuestros hermanos difuntos, dale Señor el descanso eterno. Que nuestros hermanos por la misericordia de Dios descanse en paz. Bueno, muy bien, quiero agradecer la invitación a celebrar esta Santa Misa en esta radionatividad a nuestro hermano que me hizo la invitación. Y de verdad que es un honor estar acompañarles a ustedes en la celebración de la Santa Misa. También quiero aprovechar la oportunidad para decirles que muchos de ustedes conocen a los frailes dominicos. Estamos ubicados en la Iglesia Santo Domingo. O la que mejor conocen ustedes como la Iglesia El Ángel en Barrio Obrero. Y allí en la Iglesia El Ángel funciona nuestra casa de formación Santo Domingo de Guzmán. Es decir que todos los jóvenes que quieren ser frailes dominicos se forman allí. Ahí está la primera etapa, que es la que nosotros llamamos la etapa de filosofía. Y estudian en el Seminario Santo Tomás de Aquino aquí en esta ciudad. Y ellos se forman para ser frailes dominicos. Y el día de mañana vamos a tener un bazar. Es el segundo bazar que vamos a hacer allí. Profundo para esta casa de formación. Ya saben ustedes que nuestros jóvenes vienen de diferentes partes del país. Y que también hay necesidades en ellos. Y que no queremos que ninguna vocación se pierda por falta de estos recursos. Muy bien lo han dicho todos nuestros papas. Y también lo han dicho todos nuestros obispos. Así que el día de mañana vamos a estar celebrando este bazar allí en el estacionamiento de la Iglesia El Ángel en Barrio Obrero. Así que puede ir usted a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Allí va a encontrar, bueno, comida, desayuno. Así que no desayune en su casa ni almuerce. Vaya allá y almuerce con nosotros. Aparte de eso hemos traído buena música. La música de nuestros tiempos de Navidad. La música que hace que estos días sean días de alegría. También vamos a tener sorpresa para los niños. Y también por supuesto la Santa Misa. Así que les invito a todos ustedes a que participen y colaboren con un sacerdote. Con un futuro sacerdote. Y esto les hará a ustedes también una dicha. De que cuando partamos allá a la eternidad le digamos al Señor, Señor, yo colaboré con un sacerdote. Y estaré llevando tu palabra porque hay mucha gente que lo necesita. Así que he invitado a todos ustedes y le doy las gracias también a nuestro hermano por también colaborar con nosotros. Aladimir por colaborar con nosotros en este bazar. Por ahí tenemos también a Adánis que es cantante de los años 80, 90. Que muy bien. Ha venido desde Barinas a acompañarnos en este bazar. Vean el compromiso que hay de la gente del pueblo de Dios por colaborar con futuros sacerdotes. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Con la gracia de haber celebrado esta Santa Misa podemos ir en paz. Con la gracia de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Con la gracia de haber celebrado esta Santa Misa podemos ir en paz. Con la gracia de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Con la gracia de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Con la gracia de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Con la gracia de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Con la gracia de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. La celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.